Es que es lo que le estaba diciendo a la mona, va, porque la mona, la mona como ayer se quedó con la chicleña allá en la sede, entonces no vio nada de esto, y ahorita que viene queda como, huela, hicieron todo esto ayer. Y miren, y sí, sí, le ha gustado a los auditores, le ha gustado todo esto. ¿Les ha gustado? Sí, le ha gustado, es porque esto no estaba, no, que ayer le decimos, no, que es bien. Al doc le podemos preguntar y a Eric, porque ellos tienen, el doc se queda viendo para todos lados, o si vamos a tener asistencia médica por cualquier cosa. Ya está comenzado y el primer graderío ya está lleno, ya está lleno. Vamos a ver el doctor, vamos a ver el doc. Vamos a ver el doc. Se va a seguir llevando lesionado por aquí. ¿Qué tal? Me dicen por aquí, fíjense que, ajá, qué doble. ¿Qué tal? Doc, por aquí no hay ganas. Dime que a mí por aquí me duele, miren. No sé si ahí me puede revisar usted. Es que no sé si fue un buen movimiento ayer, pero verá que me duele, aquí cabal, donde comienza la pierna. Pero lo bueno es que yo no voy a competir, doc. Doc, ¿qué le parece ahora la zona de combate? Mira, qué chulada está. Mire, ayer nos tocó hacer todo esto, usted, con los del club juntos. Mire todo este graderío, los caminitos ahí para pasar, la callecita esta que le echamos material para que no esté tan fea. Chulada, chulada. Ah, los columpios los vio. Mire, ve. Mira, ahí está el primer niño. Va, yo pero te digo que a realidad es que él, porque es que ahorita que vengan los bichitos, mientras comenzamos, esa va a ser la... Ay, Armando, empezando, ya vas con tus errores, papá. Qué desgracia. Ay, ahorita lo puedo. Mira, no habéis traído un mensaje. ¿Venés? Para los premios. Para los premios, para los uniformes. No, nada de eso. Voy a tener rápido una. No me digas que no trajeron un mensaje. Ah, ¿chul anda por allá? Una sola o dos. No, ¿chul anda por allá? ¿Una llamadita? No, el caminador sabe. Hola, 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 hola. ¿Vamos allá, Henry? Bien, chido. Bien cabal quedó. Sí, no, sí, pero... Aquí estamos ya con todo. Ya, ya, ya listo, Doc. Ya ready. Ok. Estamos viendo allá donde caen con lodo, que es el rato va. Sí, pero ese no va el del lodo, pero sí la competición de los lazos, por lo que ya está preparado el terreno allá para esto, ¿no? Ah, pues bien. Sí, que como ese, no se golpea a uno porque no se golpea. Allá, al rato lo podemos meter también. Cabal, está bien. Pero los vidales, mira, más bajito para... Ah, no, sí está alto, está alto. Bajo todo en esta parte de acá que está más alto todavía. Bien, bueno. ¿Usted va a ser neutro, Doc, o tiene un equipo favorito? Ah? ¿Va a ser neutro o tiene un equipo favorito? Siempre plaga. Siempre plaga. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Buen puño, ya se tiene un equipo, bien acelerado. Toma el bolado del dedo. Vamos a ver con este chunga, papá. Ahí, ¿cómo está? Está nervioso. Está bien, está chiquita, porque es más chiquita. Está más bajado, va a cambiar el cable, hijo. Completo. El cable completo. Ah, de teléfono. Ay, chugá. Temblorina, ¿verdad, chugá? Ya, güa. Vamos a ver. No, pero no. 87 de cada día que hay 98. No, hombre, está ready. Míramela, míramela, míramela. Vamos a ver, papá. El viejo, bien anda nervioso el viejo, güe. Estamos tocando. A 80 lo voy a andar de oxígeno, ¿no, Dios? Ah... 56. Ah! No, pero mira, 60. O sea, que sea un gran esfuerzo, no se va a acelerar mucho. Ah, puta. Está saturando bien, 60. O sea, está en el límite inferior, pues, de... Y yo, yo, qué malo. Eso tiene. Pero lo bueno es que cuando hago un esfuerzo, no... No, no me pongo... Es donde uno ya... Ajá. Y yo, yo, si caigo de la casa. ¿De dónde, fíjate? Es lo mismo, dos. ¿Y cuando tenía chugas? 80. Ah, pero es que vuelvo a venir bien agitado, ¿eh? Ah, no, pero... Sí, no, está cabal. ¿Y si baja de ahí, cómo se llama? Bradicardia. No, no. Bradicardia. Cuando baja la frecuencia cardíaca, abajo de 60. Ok. ¿Y qué son los síntomas son? Y cuando tuve el río de 100 quicardia... Ah, bueno, cuando es bradicardia, sí ya se pone pálido, sudoroso, helado, desvanecimiento. O sea, ahí puede caer con desvanecimiento. Pero no en esfuerzo, sino que en normal. No, sí, uno. Ajá, o sea, pero la bradicardia se da ya en condiciones patológicas, con alguna cardiopatía, ¿va? Ok. Aquí en el... No, no. Aquí al contrario, se pone uno un poquito taquicardico, pero es lo normal. ¿La mayoría son taquicardicos, va? Sí, hipertensos y taquicardia, exacto. La mayoría de condiciones de la bradicardia, pero no, aquí estamos todos bien. Lo único que... No sé, camas y baja. Sí, sería bueno de... Ok, ¿me conecta la otra vez? Entendeme, por favor. Y yo, eh... ¿Crees que es suficiente de su nido ahí? ¿Ah? ¿Crees que es suficiente? Pues yo no sé. Yo no sé. No sé cómo escuchar hasta allá. Hasta allá, hasta allá, hasta allá se escucha... Débil. Débil y prácticamente me toca cancelarlo allá porque se escucha como... El sonido tarda mucho en viajar hasta allá. Ah, por la distancia. Por la distancia se escucha raro. Pero sí necesito porque ando medio afónico ya. Hola, hola. ¿La bocina por allá no? Ya no. Ya no llegamos. Tenemos que conseguir cable largo así, va, y ponerlo por allá una. Al menos aquí cuando venimos a estos lados, por los palos, por los palos, un solo hasta allá. Caballos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¡Angie! Hola. Hola. Ok, chicos, lo que van a marcar. Pónganse las pilas, por favor. Hombres que van a marcar. Marcadores. El alcalde, ¿quién sabe qué alcance? No va a alcanzar el alcalde. Vamos a pintar las gradas también, las piedras. Hay que ir a traer otra entonces. Ajá, una bolsa más de sal. Sí, se escucha bien, Armando. Un poco bangoso. Bájale. Voy a traer otra alcalde. Hola, hola. Armando. Sí, otra, otra, otra alcalde. ¿Será que me traigo la alcalde aquí? Para que vaya de aquí, que vaya de aquí. Va, pues yo voy a repitar mejor. Caballos. Armando. Hola. Hola. Qué marica ya, peor de Dios. Bye. Ah, ok. Como es enano. Y detrás de la bocina. ¿Cómo se escucha? Bien, para vos. Es que se escucha cuando habla así. No de cerca, pero... Ajá. Dale. Dale. No, siempre. Es que no es el volumen. Dale. Dale. Dale más. 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 Se escucha como cuando... Díaz. Díaz. Tienes que ir al baño ahorita, va. Es que no hay cancuso, es que... No, mamá. Vuela. Hola. Hola. Díaz. 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 Hola, hola. Hola. Más o menos. Diana, que más te cambia a la mamá, mi. Más o menos. Más te cambia a tu mamá, mira. Espera. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vaya, mi. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora sí. Ay, yo también quiero. Para yo. Aquí hace la cueva. Ah, ok. Este... Déjenme contarles... Armando. Y si traes la lista aquella, ahorita aprovechamos antes que comencemos con Tocho Morocho. Porque esas bebidas que usted ve ahí re-hidratantes, todas esas bebidas re-hidratantes que vienen allí, suero, electrolito, agua. Lo que más voy a tomar yo. Ah, no puedo, gracias. Hoy es un día libre. Gracias, Diana. No quería, pero gracias. Nosotros esperando estamos... Qué difíciles. Nosotros esperando estamos... ¿También? Nosotros esperando las pupusas estamos... Yo ya siento que me voy a desmayar, cama. No puedo. Ahí está en el jardín. ¡Cuidado! Ya sabe que lo que... Yo conseguí la maqueta. Cuatro me dijeron que trajera. Está bueno, es suficiente. No, yo solo creo... Bueno, dos y dos. Sé que dura ahí. Ni modo. Es lo que hay, mamá. Hay que ver cómo queda la... No, pero aquí le falta más. Mucho más. Yo creo que van las cuatro. Vamos a hacer los pedazos grandes para que cueste que se derriten y ahí se va. Vaya, ajá. Entonces, armando la lista por... ¡Ay, papá! Pónetela en la fila. Ahí, ahora tiene la sed. Algo está esperando. Ya vino el dojo. ¡Guau! Ah, sí. Casi no lo miraba. Ya le dije al diablo que lo arregle. Diablo, ¿qué estás haciendo? Se va así. Mira. Diablo. Mire, usted no pensó en lo que nos va a afectar eso. Vija, todo está pensado. Allá está el gancho. Le entraba, mirá. Todo está fríamente calculado. Se va así. Ya le dije al diablo, mamá. Qué vergüenza estamos dándome. ¡Diablo! Es que está bonito para que... Porque está topando. Mira, así. Y anoche lo hicieron todo. Silviera a las once y media. Ah, vaya. Primero, se puso un arnés así en el cuello. Aquí atrás, digo. Y en el cuello. En el espalda. Luego, agarré la cuadrillo, la chola, la azul. Y me fui allá por la subida. Lo amarramos y empecé a jalarlo. Y él iba así, para arriba. Luego, dijeron de que no se podía agarrar. Porque en aquel gancho de allá, en ese gancho tenía que agarrarse. Y dijeron que no alcanzaba a agarrarse. Así que tenía que ser mejor con mano. A mano porque iba a llegar. Porque un nudo lo estaba apretando. Ajá. Entonces venimos y como nos quedamos todos los hombres. Para la fuerza de los hombres. Menos mal que nos quedamos todos. Empezamos a jalarlo para abajo. Y él iba para arriba. Después, cuando llegó y medio puso la mano. Se subió él con la fuerza de las manos. Y quedó enganchado allá. Luego le pasábamos los lazos y todo. Y luego, primero, como que él agarró en iguana. Empezó a pasarse para acá. Va a llover, creo yo. Unas pingas quizás van a caer. No, hombre, ahí está el hielo. No, hija. Mire cómo está poniendo de oscuro. No le decís para ellos el agua. Claro. Pues por eso mismo. Estaba brincando. Y se miraba bien oscuro. Arrilla en el mar. Bien, bien, bien oscuro. Bien, 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 bien oscuro. No, pero si caen las pingas no nos afectan. Si llueve, llueve, sí. A mí. Sí. Usted dijo que no afectaba en nada. No, es que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo digo, si le pone lodoso aquí. O sea, siempre lo vamos a hacer. ¿Locos? ¿Y eso venía haciendo lodoso? Venía en prudente. Es que no nos afecta en el aspecto que lo vamos a hacer. Pero no es lo mismo la gente va a estar poniendo ahí. Por favor. Ah, pues sí. ¿Qué aquí, qué aquí? ¿Qué aquí, qué aquí? Este, vaya. Ay, yo ya siento que me desmayo. No sé. No sé por qué, pero. Este, ok. ¿Ya los globos que iban por allá se hicieron? ¿Es que los globos? Solo eso. No, no. Y aquí, allá arriba, en la palos. No le tienen que estar lleno el globos. Ya no hay más, pues. ¿A lo que nos dijo? ¿Dónde ya? ¿Hilo? Ah, que faltan los rojos. No, no faltan, mamá. Faltan los rojos. Ay, mire, 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 mire. No, 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 no. Armando. ¿Para dónde fueron el diablo y los demás? Ay, cuántos de fuera, mire. Mirá, ve, decirle que traiga los banquitos, sillas y todo, porque eso no va a ser suficiente, la gradería. Todos los banquitos y las varias sillas grises también. Ya que hacen varios que los echen. Lástima que no haya más tiempo a lo postre.